Músculo cardíaco, músculo estriado cardíaco, si decimos estriado, es que debe tener también estrías. ¿Qué son las estrías? Bandas, bandas, también tiene bandas. El músculo estriado cardíaco se encuentra en el corazón y en el inicio de las grandes venas pulmonares. Se localiza en el corazón y en el inicio de las grandes venas pulmonares. Es un músculo involuntario, involuntario, de contracción rítmica y espontánea. De contracción rítmica, además espontánea, inervación autónoma. Si decimos estriado, es que presenta las estrías o bandas. Tiene la banda A, la banda I, la banda H, la línea M, el disco Z y la sarcomera. Es la unidad de contracción del músculo cardíaco. Esto significa que los dos músculos son iguales en cuanto al bandeo se refiere. Las fibras del músculo cardíaco también son cilíndricas. Las fibras son cilíndricas. La longitud es de apenas 80 micras. La longitud de las fibras es pequeña en relación al estriado esquelético. La longitud apenas alcanza 80 micras. Estas fibras tienen conexiones laterales. Se comunican con las otras fibras que están ya sea abajo o en la parte superior. Las mismas fibras se ramifican. El núcleo es único, ovoide y central. El núcleo es único, ovoide y central. En el estriado esquelético eran múltiples y se localizaban en la periferia. Aquí es único, central, grande. El aspecto del músculo cardíaco es el de una red sincidial. Parece un sistema de redes, parecen redes. Las fibras están comunicadas unas con otras a través de ramas laterales o ramificaciones. Se ramifican las fibras y se unen las fibras entre sí. El bandeo, dijimos, es el mismo. Voy a hacer un esquema. Esta sea la banda A. Esta la banda I. La banda A. La banda I. Y así, sucesivamente. Si queremos una fibra en relajación, añadimos la banda H. La banda H. En el centro de la banda H, tenemos la línea M. La línea M. En el centro de la I, tenemos al disco Z. El disco Z. Z. Y esta sería la zarcómera. Una zarcómera en relajación. Si borramos la H, la fibra estaría en contracción. El bandeo es igual que en el músculo estriado esquelético. Por lo tanto, la posición de los filamentos de actin y miocina son semejantes al músculo estriado esquelético. Si les preguntan en el examen, en el músculo cardíaco, la posición de la miocina es la siguiente. En la banda A, en la banda I, en la banda H, en la línea M, en el disco Z. Lo mismo que hemos revisado para el músculo estriado esquelético. Porque los dos son iguales. La posición será la misma. Esto de que en el músculo cardíaco estriado esquelético es simplemente para ver si saben, ¿no? Porque las respuestas serían los dos lo mismo. Haremos la manera de ejercicio. Un dibujito más grande de una zarcómera. Esta que sea la banda I, la A y la I. La A es la oscura. La I es la clara. En la I tenemos al disco Z en el centro. Y disco Z. Podemos colocar la banda H. Si queremos, colocamos la banda H. En el centro, la línea M. ¿Alguna variación con relación al músculo estriado? Ninguna. Igualito. Donde se encuentra la miocina, en la banda A. Ahí. Y la actina, en la banda I y parte de la A. Hasta ahí. Y de aquí hasta el disco Z. Y por si acaso son dos. Aunque esto es un esquema, porque ya hemos visto cómo había sido realmente la actina y la miocina. Pero para entender mejor, dibujamos así. Simple. Como dibujos animados, ¿no? En la contracción, o el mecanismo de contracción, es igual que en el músculo estriado esquelético. El mecanismo de contracción es igual que en el músculo estriado esquelético. Esto es, que el filamento de actina se desliza hacia la línea M, por el mecanismo deslizante de Fuxley. La actina se desliza hacia la línea M, de un lado y del otro. Por lo tanto, la H desaparece, igual que en el músculo estriado esquelético. Voy a dibujar otra sarcómera. Esta sea la banda I, la banda A y la banda I. En el centro, la A es oscura. En un extremo tenemos a la I. En el centro de la I, el disco Z. En la otra I, el otro disco Z. ¿Está bien mi dibujito? ¿No falta nada? ¿No falta nada? ¿Contración? Voy a colocar la línea M. ¿Dibujo la H? No. Si no queremos, no, no necesariamente. Y si no colocamos la H, esto está en contracción. Esto es una fibra en contracción del músculo cardíaco. Igualito que el de los estriados genéticos. Eso significa que la actina se ha deslizado hacia la línea M, del disco Z a la línea M. Del disco Z a la línea M. Tanto que la miocina mantiene su posición. Todo esto se ha igualado y no hay necesidad de dibujarla así. Esto es en contracción y esto es en relajación. El músculo cardíaco se contrae constantemente, o sea, todo el tiempo. Dijimos contracción rítmica y espontánea. No tenemos que ordenarle, ¿no? Al corazón que se contraiga. Este se contrae día y noche. Estamos durmiendo y sigue contrayéndose. Se contrae todo el tiempo. Hasta los 90, 80, 70 años que vivimos. ¿Qué diferencias se tienen entre el músculo estriado esquelético y el cardíaco? Diferencias. Primera diferencia. La presencia de estas ramas. Presencia de estas ramas que no se ven en el músculo estriado esquelético. Uno. Dos. Otra diferencia es la longitud de la fibra. La longitud de la fibra del músculo cardíaco es de 80 micras. En cambio, el estriado esquelético puede tener centímetros de longitud. Otra diferencia entre el músculo cardíaco y el estriado esquelético se da en el retículo sarcoplasmático. También en el sarcolema, o sea, en el túbulo T. También con relación al calcio y la energía que necesita el músculo cardíaco. El retículo sarcoplasmático forma las cisternas terminales. Pero estas son muy reducidas, poco extensas. Son muy pequeñas. Y el músculo cardíaco necesita bastante calcio para la contracción. Los túbulos T son grandes. Son bastante gruesos y grandes los túbulos T. El calcio que proporciona el retículo sarcoplasmático, en vista de que este es muy pequeño, no es suficiente para la contracción. De ahí que se tiene un aporte extra de calcio para el músculo cardíaco. La fuente principal de calcio proviene del líquido extracelular. El calcio no solamente viene del retículo sarcoplasmático, sino también del espacio intercelular o de la matriz extracelular. La fuente principal de calcio proviene del líquido extracelular. En el músculo cardíaco no hay triadas. Solamente se tienen diadas. Entre paréntesis, dos componentes. Diadas son dos componentes. No hay triadas. Y estas diadas se localizan en el disco Z. Y en el músculo chascarético, ¿dónde se encuentran las triadas? En la unión. A y bien. En el músculo cardíaco se encuentra en el disco Z. Y por si acaso no son triadas. Y sin embargo voy a dibujar una triada. Este es el disco Z. Voy a dibujar una cisterna terminal. Una pequeña cisterna terminal. Otra cisterna terminal. En el centro, el tubulote, el sarco-lema. El sarco-lema que desciende y forma un tubito. Este tubo es bastante grueso. Esta es una triada con tres componentes. Pero en el músculo cardíaco solo hay villadas. ¿Y por qué ha dibujado una triada? Esto para entender, tienen que observar. Si no, no van a entender. Fíjense. Del disco Z para este lado, es la sarcómera. Del disco Z para allá, es otra sarcómera. Si tomamos en cuenta el disco Z y vemos esta sarcómera, ¿cuántos componentes ven? Tres. ¿Seguro? Dos. ¿Qué ya se viene? Dos. Dos. Una cisterna terminal y el tubulote. Y eso, ni siquiera todo el tubulote. La mitad. La mitad. No podemos decir un y medio. Estamos hablando del tubulote y de una cisterna terminal. A esto se llama diada. ¿Y qué es de la otra cisterna terminal? La otra cisterna terminal corresponde a esta otra sarcómera. A eso se llaman diadas. Porque está formada una diada por una cisterna terminal del tubulote. Y la otra cisterna terminal corresponde a la otra sarcómera. En el músculo cardíaco solo hay diadas. No hay triadas. Las diadas están formadas por una cisterna terminal y el tubulote. Esta diada se localiza en el disco Z. Como el músculo necesita bastante energía, tiene abundante cantidad de mitocondrias. Hay gran cantidad de mitocondrias. Mitocondrias numerosas para cubrir las necesidades energéticas. Y otras fuentes importantes de energía provienen del glucógeno y sobre todo de los triglicéridos. Del glucógeno y sobre todo de los triglicéridos. Y sobre todo de los triglicéridos. La unión entre fibras. Voy a dibujar varias sarcómeras. Banda A, banda I, banda A. Aquí tenemos otra sarcómera. O digo, disco Z y disco Z. La unión entre fibra cardíaca y fibra cardíaca se da a través de los discos intercalares. Los discos intercalares son estructuras particulares del músculo cardíaco. Son lugares de unión entre una fibra cardíaca y otra fibra cardíaca. Estos discos también se localizan en el disco Z. Y van de Z a Z en forma de zigzag. Voy a dibujar un disco intercalar. Tenemos varios discos Z. Esto tienen que ver para entender. Después van a anotar. La unión entre una fibra y otra fibra se da a través de los discos intercalares. Que se encuentran en el disco Z. Y van de Z a Z en forma de zigzag. Esta es una fibra y esta otra fibra. Su unión es a través del disco intercalar. Que es un lugar especial de unión entre una fibra y otra fibra. Este se encuentra en el disco Z y va de Z a Z en forma de zigzag. Una característica muy particular del músculo cardíaco. Otra diferencia entre este músculo y el estriado esquelético. Tipos de fibras cardíacas. Tenemos a las fibras auriculares, a las fibras ventriculares y a las fibras de Purkinje. Fibras de Purkinje. Tres tipos de fibras cardíacas. Las auriculares, las ventriculares y las de Purkinje. Solo las auriculares tienen péptidos. El péptido natriurético auricular. ¿Dónde se encuentran los péptidos natriuréticos? En las fibras auriculares. En las fibras cardíacas auriculares. Se relacionan con la presión arterial. Los péptidos natriuréticos. En cuanto a la regeneración. La regeneración en este músculo es cero. Si la fibra muere, murió y es reemplazada por tejido conectivo. El término infarto de miocardio quiere decir muerte del músculo. Cuando se dan microinfartos, el tejido muscular muere y es reemplazado por tejido conectivo. Estas personas todavía pueden vivir con limitaciones. Pero si el infarto es masivo, esa persona muere. Porque el tejido conectivo no va a reemplazar en función al músculo cardíaco. Si bien decíamos que en el músculo esteroesquelético la regeneración era limitada. Pero gracias a la célula satélite, en este músculo la regeneración es cero. No hay regeneración, no hay reparación del músculo cardíaco. Y bien, no había sido difícil. Porque sabían músculos esteroesqueléticos. Si hubiéramos empezado por esto, ya hubiésemos hablado de las bandas y todo eso de principio. Esto habría sido complicado. Pero como ya saben, es fácil. Pasamos al tercer músculo. Músculo liso. Músculo liso. Músculo liso. Es otro músculo involuntario. Es un músculo involuntario. Se encuentra en las písceras huecas. Se encuentra en las písceras huecas. En los vasos sanguíneos. En los vasos linfáticos. En los vasos linfáticos. La forma de las fibras. La forma de las fibras. Esta es la forma de la fibra. Ya no es cilíndrica como las dos anteriores. Que eran cilíndricas. Esta es la forma de una fibra. La fibra de músculo liso. La fibra de músculo liso. Los dos extremos afilados y el centro ensanchado. Los extremos afilados y el centro ensanchado. El núcleo único, ovoide y central. Núcleo único, ovoide y central. La longitud de la fibra. Cero dos micras de longitud. Aunque esto puede variar. En el músculo uterino, por ejemplo. Las fibras se pueden estirar hasta seiscientas micras. La longitud es variable. Desde cero dos micras. A sesenta micras en los vasos. En el útero rápido hasta seiscientas micras. Las fibras están bastante juntas a través de uniones terminolaterales. Donde termina una, está la lateral de la otra. El sarcoplasma. Las uniones son terminolaterales. El sarcoplasma no presenta el bandeo. No hay bandas. No hay banda A, banda I, banda H, viscoseta, línea M. No se ven las bandas en este músculo. No presenta bandas. Sin embargo, tiene filamentos de actina y miocina. Gracias a los cuales se da la contracción. Porque se contraen. La disposición no es tan numerosa y organizada como en el músculo esteroesquelético. Por lo tanto, la posición de estos filamentos no refleja las bandas. Pero sí hay filamentos de actina y miocina. La miocina se diferencia de los otros músculos en que el segmento S1 se encuentra en toda la extensión de la miocina. Que esta sea la línea M. Y la miocina viene desde el otro lado de la M. Aquí tenemos uno, dos. Este es el segmento S1. Y del otro lado, desde aquí. Segundo S1, segundo S1. Gracias a esta disposición de la miocina, la contracción es más prolongada. Doctor. Sí. Me pregunto. ¿Los filamentos de actina y miocina son para los filamentos delgados o para los filamentos gruesos? Sí. ¿O cómo los tienen en la miocina? No. Los filamentos de miocina son los gruesos. Y los filamentos delgados son los de actina. Ah, ya, gracias. En el músculo liso, la cantidad de filamentos de actina y miocina no es tanta como en los estriados esqueléticos. Por eso no se reflejan las bandas. En cuanto a la forma de las proteínas de miocina. Esta es la forma de una miocina. Diferente al del estriado esquelético. Y si se acuerdan, en el estriado esquelético, la miocina era así. De un lado y del otro lado era así. En el músculo liso, los segmentos S1 se están en todo, en toda la extensión de la miocina. Esto hace que la contracción sea más prolongada. Ahora, en cuanto a la actina, la actina, ¿por qué estaba formado la actina? ¿Se acuerdan? Y del son, ¿por qué estaba formado la actina? Por dos Fs actinas. Cada F actina tenía muchas unidades de G actina. Además, por la troponfriocina y la troponina, que abreviábamos como TN. No hay troponina en esta actina. No hay troponina. En vez de troponina, tenemos a la proteína calmodulina. Calmodulina. Esta calmodulina tiene afinidad por el calcio. Entonces, el complejo calmodulina-calcio o calcio-calmodulina es la que se va a unir a la sinaza de la cadena ligera de la miocina. En resumen, el calcio-calmodulina se une a la miocina. Ya no la TNC. No hay TNC en la actina del músculo liso. En vez de TN, tenemos a la calmodulina. Esta se une al calcio. Y el complejo calcio-calmodulina es la que se va a unir a la miocina. Las fibras de músculo liso pueden sintetizar proteínas, como ser colágena, glucosamino-glucanos, proteoglucanos. Elastina. Este músculo puede secretar proteínas, como ser colágena. También puede secretar glucosamino-glucanos, gag, glucosamino-glucanos, proteoglucanos y hasta elastina. Tenemos dos tipos de... Y hormonas de crecimiento, también. Tenemos dos tipos de fibras de músculo liso. Las unitarias y las multiunitarias. Se dice multiunitarias porque cada fibrita de músculo liso tiene una fibra nerviosa. En cambio, la unitaria es una masa de músculo que está inervado por un solo nervio. A diferencia de los otros músculos, este sí se puede regenerar. Porque la estructura no es muy compleja. Este músculo se puede regenerar. Es el único músculo que se puede reparar. Las mismas fibras se pueden reparar. Y además, las células madre, que son las mesenquimatosas, pueden diferenciarse perfectamente en fibras de músculo liso. Es el único músculo que se puede reparar. Y habríamos terminado el tema del músculo. Vamos a entrar a otro capítulo que es tejido nervioso. Tejido nervioso. Tejido nervioso. ¿Hay alguna relación entre el músculo y el sistema nervioso? Claro. Dijimos que las triadas llevan un botón sináptico. Este botón sináptico es de una neurona. La neurona libera un neurotransmisor para iniciar la contracción. Si no hubiese esa liberación del neurotransmisor, el músculo no se contraería. Y es lo que pasa cuando se produce una lesión, por ejemplo. Un corte del nervio. ¿Qué pasa con el miembro? Se pierde sensibilidad. Se paraliza. Si el corte no es muy extenso, si el daño no es muy grande, con fisioterapia y algunos meses, esa persona restablece otra vez sus funciones. Pero si el defecto o la lesión, el daño es muy grande, entonces no se puede reparar el nervio. De todas maneras, hay relación entre el músculo y el tejido nervioso. El tejido nervioso es el tejido básico o primario. El último de los tejidos básicos o primarios. Encargado de la comunicación, comunica estructuras entre sí. Percibe sensaciones. Emite respuestas. Su célula principal, la neurona. Vamos a clasificar al tejido nervioso desde el punto de vista anatómico en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Los componentes del sistema nervioso central son el cerebro, el cerebelo y la médula. Del sistema nervioso periférico, los ganglios y los nervios. Hablando de células, ¿cuáles son las células de este sistema nervioso central? La principal, las neuronas. Pero no solamente hay trillones de neuronas, sino también mucha cantidad de otras células que defienden a las neuronas, que protegen, alimentan a las neuronas. Estas en conjunto se llaman neuroglia. Y en la neuroglia se tienen un montón de células. En el sistema nervioso periférico vamos a hablar de las células satélite, de las células capsulares, de las células de Schwann, periféricos. Hoy vamos a hablar de las neuronas. El resto vamos a dejar para la siguiente clase. Neuronas. La célula principal del sistema nervioso, la neurona. O sea, tienen trillones de neuronas. Trillones de neuronas. Que hacen sinapsis entre ellas. Las neuronas están unidas a través de sinapsis. Forman circuitos o arcos. Un circuito mínimamente estaría formado por tres neuronas. Una que es la que percibe la sensación. Otra es la que interpreta la sensación. Y otra es la que lleva la respuesta. Un ejemplo. El reflejo rotuliano. Se golpea la rodilla. ¿Qué pasa? La persona mueve el pie. No voluntariamente. La información va al sistema nervioso. Ahí se interpreta la información y se emite una respuesta. Que hace que se contraigan los músculos. Cuando nosotros sentimos una sensación, por ejemplo, de quemadura. Colocamos nuestro dedo al fuego. No nos quedamos ahí, ¿no? Indefinidamente. Aunque querramos. Inmediatamente levantamos el dedo. Estos son los circuitos que están formados por un montón de neuronas. Millones de neuronas, miles o cientos de neuronas. O mínimamente tres neuronas. Una sensitiva, una se llama interneurona y la otra es la motora. La sensitiva, la interneurona o internuncial y la motora. ¿Tienen alguna pregunta ahí? ¿Está todo bien? Hay algo que no entiendan. Si no entienden algo, levanten la mano y me pregunto. Sí. Mínimamente, dije. Una es la sensitiva, la otra es la interneurona o internuncial, se llama. Interneurona o internuncial, que sería la que interpreta. Y la otra es la motora, la que va a llevar la respuesta. Interneurona o internuncial, que sería la que interpreta. Partes de la neurona. Partes de la neurona. Una parte es el soma, llamado también cuerpo. Soma o cuerpo. La otra parte es la dendrita. Y otra parte es el axón. Esas son las partes de la neurona. En cuanto a tamaños, los tamaños son variables. Variables. Tenemos neuronas chiquitas, neuronas intermedias, neuronas grandes. Pondremos un parámetro de 5 a 150 micras. El tamaño de una neurona. De 5 a 150 micras sería el tamaño. Si añadimos el axón, estaríamos hablando de un metro o más. Con el axón incluido. Soma o cuerpo. El soma o cuerpo. Vamos a hacer un dibujito de una neurona. Este es el núcleo. Y este es el núcleo. Este es el cuerpo. Este es el axón. Las dendritas. Las dendritas. Soma, tendritas y axón. El soma. Ese es el tamaño del soma. O cuerpo. Que estaría formado por una membrana celular. El citoplasma. Y en el citoplasma los organitos. ¿Qué organitos? Todos. Por ejemplo, el cuerpo de Miceo. Que se encuentra en gran cantidad. Este es un organito. El cuerpo de Miceo. El organito más importante de la neurona. Entre paréntesis. Reticulo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso. La neurona se llama cuerpo de Miceo. Este retículo es tan extenso que podemos observarlo con microscopio óptico común. Con técnicas de extinción comunes. En la práctica van a observar a los cuerpos de Miceo. En todo el citoplasma del soma. La primera rama. La primera rama de las dendritas. Pero no se encuentran en el montículo axónico o cono axónico y menos en el axón. Otra vez. En el citoplasma se tiene gran cantidad de cuerpos de Miceo. ¿Qué son los cuerpos de Miceo? Reticulo endoplasmático rugoso. ¿En qué parte se encuentran? En todo el soma. En la primera rama de las dendritas. No se encuentra en el montículo axónico. ¿Cuál es este? Fíjense. El inicio del axón. El inicio del axón se llama montículo axónico o cono axónico. Y tampoco se encuentra en el axón. Los cuerpos de Miceo. Reticulo endoplasmático rugoso. También otro organito es el retículo endoplasmático liso. Se encuentra bastante distribuido. Este retículo endoplasmático liso se llama cisternas hipolémicas. Cisternas hipolémicas. Tiene mitocondrias. Tiene mitocondrias. Tiene mitocondrias. Inclusive, centriolo. ¿Se acuerdan de cómo es la estructura de un centriolo? Por unos micrófonos. ¿Cómo es un centriolo? ¿Tiene microtúbulos? ¿Cuántos microtúbulos? ¿Nueve? No. ¿Doce? Tampoco. Tiene nueve tripletes. Tres por nueve, veinticin. En este caso, en la neurona, este centriolo tiene nueve más cero, que nos significa nueve tripletes. Esto es un centriolo vestigial, un vestigio, un vestigio de centriolo. No es un centriolo completo. Y esta es la causa del por qué las neuronas no se dividen. Las neuronas no se dividen porque su centriolo es un vestigio. Incapaz de poder formar el uso mitótico. Antiguamente se decía que no había centriolo. Ahora hemos visto con el microscópio electrónico centriolo. Tiene centriolo. Pero este es un vestigio. Incapaz de poder dividir a la neurona. Neurona que murió y es reemplazada por tejido colectivo. Las neuronas no se regeneran. Además de organitos, el citoplasma de la neurona tiene el citoesqueleto. Citoesqueleto. El citoesqueleto que estaría formado por los microtúbulos. Microtúbulos. Que en la neurona se le llaman neurotúbulos. Ya no diremos microtúbulos, sino neurotúbulos. Neurofilamentos. ¿Qué serían los filamentos intermedios? En célula ya dijimos cuáles son los filamentos intermedios que se encuentran en las neuronas. Neurofilamentos, neurotúbulos, además del citoesqueleto. Ya hemos hablado de los organitos. Citoesqueleto. Inclusiones. Inclusiones. ¿Qué tipo de inclusiones? Tipo pigmento, como la melanina. Hay melanina en el citoplasma de las neuronas. También lipofuxina. Lipofuxina. Gotitas de lípido. Gotitas de lípido. Esas son las inclusiones que se encuentran en el citoplasma de las neuronas. Neuronas. Melanina, lipofuxina. Y gotitas de grasa o de lípido. El núcleo es grande, vesicular. El núcleo, como he dibujado, es grande, vesicular. Algo interesante en el núcleo. Presencia del núcleo. Justo en el centro. Un tiforme. Este núcleo se parece a un ojo de búho. Parece un ojo de búho, abierto. En la... Bueno, revisar. En el... Cuando observen en la práctica, lo que más se nota en la lámina son los núcleos. Después del núcleo. Y el núcleo lo pueden imaginar. El resto del cuerpo. El del soma. Pero lo más notorio, lo más característico son los núcleos. Que parecen ojitos con sus pupilas. Dendritas. 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 ¿Qué son las dendritas? Prolongaciones citoplasmáticas múltiples. Prolongaciones citoplasmáticas múltiples. Ramificadas. Son prolongaciones citoplasmáticas múltiples. Ramificadas. Ramificadas. Que se encuentran en su primera ramificación. Cuerpos de míseros. Ya dijimos. Estas se dividen en un primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden, etc. Se van ramificando muchas veces. De sus paredes salen pequeños botones. O prolongaciones citoplasmáticas muy pequeñas. Parecidas a botones. Estos son los botones sinápticos que sirven para hacer sinapsis con otras neuronas. Por este aspecto, algunos autores dicen que se parecen a collares de perlas. Las dendritas se ven así, con los botones sinápticos de un lado, del otro lado. Esos botones son los botones sinápticos que sirven para hacer sinapsis con otras neuronas. El axón es una prolongación citoplasmática única, larga, cilíndrica. No se ramifica. No se ramifica. Se llama también cilindro eje. Se llama también cilindro eje. Este axón puede verse así, como he dibujado. O podría estar envuelto con vainas. Este que está descubierto sería un amielínico. Ahora voy a transformar en un mielínico o mielinizado. Añadiendo vainas. Este es un corte. Tenemos por fuera una vaina blancuzca que envuelve al axón. Esta vaina se llama vaina de mielina. Y por fuera de esa vaina de mielina hay otra vaina de células. Estas células tienen núcleo centrales. Y entre célula y célula hay un espacio. El espacio se llama nodo de Ranvier. Nodo de Ranvier. Van a ver cuán importante es el nodo de Ranvier en fisiología. Cuando estén avanzando. Fisiología en segundo año. Estas son las vainas de un axón mielinizado. La vaina de mielina y la vaina de Schwann. Si es que el axón presentara ramificaciones, lo cual es muy raro. Estas ramificaciones saldrían del nodo de Ranvier en un ángulo de 90 grados. Si es que presenta ramas el axón, estas ramas no son iguales que las dendritas. Salen en ángulo de 90 grados justo a nivel del nodo de Ranvier. Al final el axón se arboriza y forma una estructura arboriforme. En esta estructura arboriforme se encuentran los botones sinápticos. que sirven para hacer sinapsis con otras estructuras, inclusive con el músculo. Como hemos visto, el músculo. Los botones sinápticos. Esta estructura arboriforme se denomina telodendría. Telodendría. ¿Tiene algo que ver con la dendrita? Nada. Esta estructura se llama telodendría. ¿A qué estructura de la neurona corresponde la telodendría? Al final del axón. Es el axón que se arboriza, que se ramifica, se arboriza. El axón sirve para el transporte de neurotransmisores y otros elementos de impulso. Claro. A través de los neurotransmisores y la liberación de los neurotransmisores en los botones sinápticos. Este transporte se denomina transporte axónico. El transporte de materiales del cuerpo a los botones sinápticos del axón se llama transporte axónico. Y el transporte axónico puede ser anterógrado o retrogrado. El transporte axónico puede ser anterógrado o retrogrado. Se dice anterógrado cuando va del cuerpo hacia el final del axón. Retrógrado al revés, del axón hacia el cuerpo. ¿Puede haber esto? Claro que sí. Los virus, por ejemplo. Los virus que ingresan por el botón van a llegar al cuerpo para destruir a las neuronas. El transporte axónico puede ser anterógrado o retrogrado. El anterógrado es más veloz. El retrogrado es muy lento. Clasificación de las neuronas. Les dije, hoy vamos a hablar de neuronas solamente. El resto de células vamos a dejar para la siguiente clase, ¿no? Porque es más bastante. Clasificación de las neuronas. Las neuronas se clasifican de muchas maneras. Puede ser por el tamaño, por la forma. Tenemos neuronas. Tenemos neuronas desde el punto de vista anatómico. De la siguiente forma. Este es el núcleo y el núcleo. Este es el núcleo y el núcleo. Este es un tipo de neurona. Este es el nócleo y el núcleo. Esto es otro neurona. El núcleo y el núcleo. Y esto es otra neurona. esta se llama bipolar porque tiene dos solos uno corresponde a la dendrita y el otro corresponde al axón tenemos las unipolares esta es una unipolar con una sola prolongación la unipolar solo que de esta unipolar al final se divide en dos y esto correspondería al axón y el otro a la dendrita y esta es una multipolar que ya hemos dibujado ¿qué tipo de neurona hemos dibujado? una multipolar multipolar porque tiene múltiples olos para la siguiente clase para completar su cuaderno lugares donde se encuentran neuronas bipolares lugares donde se encuentran las unipolares las multipolares y de las multipolares tenemos dos tipos las multipolares volgi tipo uno y las multipolares volgi tipo dos también podemos clasificar las neuronas en neuronas sensitivas motoras e interinunciales esta sería una clasificación funcional desde el punto de vista fisiológico y con esto habríamos terminado neurona y vamos a quedar ahí que nos vaya bien volgi no no no